Bueno, acá nos llegó una linda sorpresa, otra sorpresa, esta vez sorprendieron a Pablo también porque antes él no estaba alterado desde que ya hoy, las sorpresas son regalitos acá de la vecindad vivimos en el predio de ACE, entonces que tenemos buenos vecinos y también otros amigos de vecinos así que vamos a ir viendo qué nos llegó Dale, a ver, a qué hay ¿Con cuál empezamos? ¿Con este? Bueno, sabemos de quién es tampoco Bueno, este es para Lucas, con amor, la amo Zulma Otro regalito de Zulma Zulma tiene una colección de regalos Muchas gracias A ver ¿Un papel? Para que coman, Lupita, y viene con la cuchara incluida Bien, para que no pierda la cuchara Qué bueno Qué rico, medio hambre ahora Y una remesa, parece A ver ¿O será algo para comer? No Ah, un boli Ah, mirá Y un dinosaurio Está bueno, tamaño grande Ah Hola Lucas, dice Ah, no Está rindo Muchas gracias Zulma A ver A ver, ese Ah, un elefante Está muy bueno el packaging ¿Liste? Son muy grandes A ver, que dice Para Lucas Y sus hermanitos Ah, bueno ¿Nos tienen fe? Los blancos Primero vamos a ver cómo sale este Ay, pero no tengo ganas de romperlo Ah, bueno Entonces, déjalo así Un elefante Esto es como un libro O una agendita ¿Qué es un libro nuevo que escribió Marco? O una primicia de Haces A ver, que trae el elefante adentro Lo rompí un poquito Ah, un libro ya Ah, mirá Mirá Tengo que leerlo Ahora ya El arte Tengo frío cuando pienso en el arte Pero bueno Uy, bueno Muy bueno Muchas gracias Muchas gracias ¿Verdad? Lo vamos a leer Sí, sí Sí, sí Porque es todo un tema Qué lindo Bueno Muchas gracias Seguimos acá abriendo regalos de vecinos Mirá, de este naranja Mi color favorito Ah, por eso lo elegiste No, bueno Es el que agarré Es de la tela A ver si es Me gusta la bolsa Me gusta la bolsa No sé Me dice que tiene eso Ah, sí, acá Acá, acá Muchas felicidades Bienvenida junto a Lucas Con cariño Julio Y Rosita Shofar Ah, mirá Y el pie de Lucas Era de este lado Ahí está Ahí está Muy bien Uf Un paquete Ah Una caja naranja Qué linda Me gusta Voy a decir Estamos todos naranjas Y esto es para la mamá del bebé Para la mamá y el bebé Ahí está Ah, muy bien Porque seguramente tiene olor Ah, esto está cerrado No quiero abrir Es el jabón Esto es un jabón ¿Viste ahí? Sí, jabón Sí, jabón Jabón para la mamá y el bebé Y una colonia Y una colonia Qué rico Rico aroma Así que bueno Gracias Muchas gracias Vamos a ponerle los pañales Le ponemos este jabón Y queda mucho mejor Muchas gracias Gracias Rosita Muchas gracias Vamos a poder regalar los números 52 A ver, requíes La verdad que Sos muy queridos, Luquitas A ver, este de quién es De celeste debe ser No, no dice Capaz que adentro Me encanta romper el jaquete ¿Qué es, amor? Es un reloj ¿En serio? Es un juguetito Para que fuera así Ahí está ¿De quién es? Sí, una campanita Para llamar a la mamá Para que muerda Chupa Juegue Ah, ¿eso se puede morder? Sí Sí, es para tres meses y más Ah, buenísimo Pero solo que no decía De que me era Ahí dice en el paquete ¿No dice? No Bueno, es el amigo invisible Bueno, muchas gracias Camarada Muchas gracias Porque no teníamos eso Señor, otro regalo No, madre Es el helado De Ingrid y Zack Bueno, muchas gracias I, I La pareja I Ingrid e Zack Ahí dice I No, es una I Debe ser Supongo No, no lo vi Bueno, a ver Que hay ahí Una cajita de bombones Ah, no Me ilusioné Igual sería para esta ¿Qué pico? Correcto Ah, qué lindo Ah, me encanta ese color así Celestito con ¿Cómo combina? Bueno Muchas gracias Ili E Isaac No, no No es el amarillo de boca Pero me gusta el color Lo tono Lo tono Bueno, muchas gracias ¿Seguimos? Seguimos abriendo regalos Ahora tenemos Ah, mirá Otro regalito Ahí vino con muchos animales Una linda tarjeta que también fue hecha a mano Muy bien, vamos a ver Muy bonita ¿Alcanzás a leer ahí? Sí, de lejos, sí Judith y Pablo, quiero desearles todo lo mejor Habrá momentos buenos y momentos malos Y alegrías y testezas Pero tomados de la mano de Dios, todo es posible Dios los bendiga ricamente, con cariño ¿Familia? Muy bien, bien Muchas gracias Qué lindo, gracias por el mensaje Ellos saben porque Tienen experiencia ¿También para querer comprar un juguetito? Sí ¿De goma? Sí Ah, son de mi malito Tiene una palita de San Antonio Tocando y palpando Y puede ser para la bañera también eso Ah, es verdad Puede ser juguetes de agua No tiene muchos juguetes nunca No había No puedo comprar nada de juguetes Ah, esto es para mamá Ah, bueno No lo puedo sacar Pero es para mí Ah, bueno No lo quiero mostrar Muchas gracias Bueno Gracias Elieza y mi familia Bueno Seguimos Lendo Ah, te toca a vos Ah, me toca a mí Sí Bueno, cambiamos Pasa Ah, otro de las tulas No toca a mí El otro de las tulas O elegí otra bolsa Si querés No, no, ya está Ya está Me gusta la tarjeta Más cercanos Más cercanos Estos son Se nota el de los niños ¿Verdad? Qué lindo Ari Y hidratantes Ah, re bien Tenemos toda la colección Hidratantes para su cabello Porque no tenemos Y porque hay que bañarlo Claro ¿A partir de cuántos meses dijo la pediatra que se le puede bañar? No sé ¿Cómo que no sabe? Debería saberlo Bueno, le vamos a preguntar Pero a veces O sea, no con esos jabones Le vamos a preguntar a la colección que debe saber Porque acá los padres nuevos no saben todavía O no dijeron Pero no me acuerdo Con agüita Creo que los seis meses dijo Bueno, preguntamos Bueno, muchas gracias Muy bien Otro más A ver Ah, ¿yo sigo? Sí, porque yo hice eso Bueno, voy a agarrar este grandote Que tiene un ánimo acá Que es para los marineros Ah, mirá Tenemos muchas cosas marineras Sí Sí, sí La bolsita de los marineros Bienvenido en Lucas Con mucho cariño de Tute, Lolo, Vero y Benja Ah, mirá Nuestros próximos futuros vecinos A ver Ah Hasta acá Bueno, ahí Chile, Uruguay Representando Representando Ah, esto es un jugo Se me complicó Bueno, cortemos y seguimos No, pasa que acá Y no sale entre medio No, no sale porque es como un cuadrito No, no sale No sale ¿Quieres que cortes? ¿En serio? Sí, pero si cortas Te quedas sin bolsita Me intriga saber Cómo le pusieron Ah Así Hicieron nudos ¿Eh? ¿Cuál hicieron nudos? Hicieron nudos Bueno, es un regalo muy lindo Bueno, vamos a ver con este Entonces Ah, ya va Ya va Vamos a romper la bolsita Esto va a quedar La historia Como que El que no sabe abrir bolsas Hace cubo Rubik Pero no sabe abrir bolsas Tomen nota Ahí va Es que es armar nudos De club No tiene nudos Tiene la Ahora sí Ahí está Ahí está Muy bien Muy bien Ah, mirá Ay, qué lindo Un árbol genealógico ¿Cómo Genealógico? Mi primer año Ah, bueno Pensé que Mi primer año Bueno, esto es para el cumpleaños Esto es para cuando cumplo un año Ya lo sigo Claro Es una foto por mes Una manzanita por mes Ah Es verdad Yo no sabía Aunque este bebé Tiene la carita igual 6 meses Ah, mirá Qué lindo esto De algún árbol genealógico A esto Nada que ver Se nota que Tengo cero cultura de bebés Bueno, muchas gracias Venja Veloto, Tulte y Lolo Qué lindo Muchas gracias Seguimos abriendo regalitos Ya hemos tenido de todo Sí, la verdad Es súper valioso Joguetes Body Bueno, yo ya iba abriendo Ah, a ver Que la llegada de Lucas Llene de alegría De vuestro hogar Con mucho cariño Vero Cezanne Bueno, muchas gracias Vero Por este regalo La bolsa de la alja Ya sumo Ah, hay otro Podrino Mirá Está bonito Qué tiene Ah, pajaritos Y árboles Mirá Qué lindo Muchas gracias Muchas gracias Estaba con la ropita Acá Excepción ropa Sí Bueno Y queda otro más ¿Qué es el último? ¿O qué es el último? Este es Es artesanal Sí Que Andrea lo hizo Nuestra vecina Y es para anotar Todos los datos De Luquita Ah, muy bien Un diario Claro Un diario Y aquí Mira qué lindo Toda la producción Unos stickers Ah, stickers Ah, mira Para Luquita Para el diario Bueno Y eso le queda Recuerda a Lucas Después Muy bien Y hecho con mucho cariño Muchas gracias Bueno Tenemos de todo Vamos a ver ¿No es cierto? Juguetes, ropa Artículos de limpieza Y bueno Esto también nos queda ¿Qué es? Y va a servir Para guardar cosas Eso seguro Ya bañadera tenemos Bueno Bueno, pero cuando es chiquito Se los puede valer ahí Para limpiar los pañales Que no son descartables Econos Muchas gracias a todos La verdad que se pasaron Re lindos los regalos Y bueno Fue Una hermosa sorpresa Esta vez no pasé nervios Porque como no sabían Como los baby shower Pasando nervios Andar ocultando cosas Pero bueno Muchas gracias por todo Muy amables Y gracias por todo Ya nos vamos a juntar Entre vecinos Por todo el cariño Sí, nosotros estábamos acá En cuarentena Encerrados No salimos de un lado Pero Gracias por todo el cariño Y Por todos estos Hermosos regalitos Chau No salimos de un lado No salimos de un lado No salimos de un lado